BMW Serie 7. Cuadro de instrumentos. Bueno, este es el cuadro de instrumentos del BMW Serie 7. Es un cuadro de instrumentos completamente digital, que tiene 10 con 2 pulgadas y es de serie en toda la gama. Lo que quiero enseñar con este vídeo son los distintos aspectos y la información que se visualiza en función del modo de conducción que seleccionamos. Este Serie 7 en concreto es un 730D con kit M y tiene 5 modos de conducción. Son Eco Pro, Comfort Plus, Comfort, Sport y Sport Plus. Empezamos por el primero, que es este, el que se ve ahora mismo, y es el aspecto que tiene con la conducción Comfort, que es la que se selecciona de manera predeterminada nada más arrancar el coche. Como se puede ver, es una instrumentación convencional con un aspecto muy similar al de cualquier BMW. Tiene un velocímetro en la parte izquierda, cuenta revoluciones en la parte derecha, y otros dos pequeños indicadores que nos indican, por un lado, el nivel de carburante, en la parte izquierda, y por otro, la temperatura del aceite. Es curioso, además, que sea un indicador de temperatura del aceite, porque lo habitual suele ser la temperatura del líquido refrigerante, pero no es el caso. Si pasamos al modo Comfort Plus, es este, podemos ver que no cambia con respecto al modo Comfort. Los cambios, en este caso, se centran en los ajustes de la dirección, de la suspensión y del cambio de marchas, pero no en el aspecto del cuadro. El primer cambio grande es cuando pasamos al modo Eco Pro, que es este. Como se puede ver, el cuadro pasa a tener una iluminación azul, el velocímetro se mantiene en la parte izquierda, pero en la derecha, el cuenta revoluciones se sustituye por un medidor de eficiencia. Este medidor nos indica cómo es nuestra conducción desde el punto de vista del ahorro de combustible. Está dividido en varias partes, en varias zonas. Una de ellas, la primera, se denomina Charge, y nos indica la energía que se recupera cuando se frena o cuando se suelta el acelerador. Otra parte, que es la más grande, es Power, que es la zona donde debemos movernos si queremos tener un consumo de combustible bajo. Y, por último, la zona grisácea, que se ve en la parte inferior, es la zona que debemos evitar si queremos consumir poco. Además, con este modo de conducción seleccionado, el ordenador de viaje tiene una función adicional, y es que nos indica los kilómetros que hemos ganado por depósito conduciendo de manera eficiente. Es el pequeño dígito en color azul que aparece en la parte inferior, que en este caso llamamos 33,6. Bueno, pues el siguiente cambio importante se da cuando seleccionamos el modo Sport, que es este. El cuadro y instrumentos ahora mismo pasa a ser de color rojo, el velocímetro nos indica la velocidad mediante dígitos, en lugar de ser con agujas tradicionales, y el contrarrevoluciones tiene un aspecto también distinto. Si lo ponemos también en cambio manual, ahora no lo puedo poner porque el coche está parado, nos aparece el número que indica la marcha que tenemos seleccionada en cada momento. Y por último, el modo Sport Plus, que es este, tiene prácticamente el mismo aspecto que el modo Sport, salvo por un pequeño testigo que aparece en la parte superior y que nos indica que tenemos seleccionado el control de tracción en modo dinámico o deportivo. Este control de tracción lo único que hace es que permite un pequeño deslizamiento de las ruedas antes de entrar en funcionamiento. y esto es todo. 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 Gracias.